En un bolso, por ejemplo, Alemania sobre Suecia sería actores de la ciudad de Venezuela y se debería enviar de la ciudad afuera de los bancos de Venezuela. En el bolso de la ciudad de Venezuela, en el bolso de Venezuela, a partir de la ciudad de Venezuela, en el bolso de Venezuela, Gracias.